Yo puedo entender que desde el poder se lancen mensajes tranquilizadores, quizás esa es su función, una de sus funciones, pero tienen que hacerlo con una base cierta, con una base real. Y estamos, yo creo, que ante el curso más anormal en muchos años. Por eso la afirmación que hace el consejero de todo ha empezado con total normalidad se viene abajo y no tiene ningún sentido. Y eso es lo que nos ha llevado a nuestro grupo parlamentario y también a otros grupos parlamentarios a pedir la comparecencia suya. Él ha venido aquí de motu proprio, iniciativa propia, pero todos los grupos hemos registrado esa petición de comparecencia porque hay razones poderosas que indican que este curso no es nada normal. Fundamentalmente en tres aspectos. En el aspecto de la seguridad de la comunidad educativa, en el aspecto de la calidad educativa y en el aspecto de la participación democrática. Si empezamos por la seguridad hay que decir que es muy importante la presencialidad total, que se recupere, es muy positivo y lo defendemos. Pero no como si no pasase nada. Porque seguimos todavía con la pandemia COVID, con altos índices de incidencia en la Comunidad de Madrid, mucho mayores en la franja de 12 a 18 años, que no se cita. Porque hay variantes o variables como la delta que son muy contagiosas. Porque la mitad del alumnado va a comenzar las clases sin estar vacunado. Y porque la OMS, UNICEF y muchos epidemiólogos están diciendo que no hay que bajar la guardia y que hay que tomar medidas, especialmente en materia de reducción de las ratios. Y eso no se hace. Y las preguntas a hacer es ¿por qué no se repiten las medidas del año pasado cuando todavía seguimos en una situación excepcional y cuando ha funcionado gracias a la tenacidad, al compromiso del profesorado y de las familias? ¿Por qué no se repiten cuando funcionan y dan lugar a unos resultados, además, desde el punto de vista de la calidad, históricos? Es curioso que ha sacado una orden con fecha 3 de septiembre la consejería diciendo, ante la demanda de 70 directores de institutos públicos de Madrid que no pueden cumplir la norma, que qué hacen. Y esta orden viene a decir, hagan ustedes lo que puedan, literalmente. Donde no se pueda aplicar la distancia de 1,2, hagan ustedes lo que puedan y miren a ver si pueden reforzar otras cuestiones. Sigue habiendo una situación complicada, porque no solo son las aulas y la distancia interpersonal de 1,2 metros, también es el funcionamiento de un centro educativo. Que son los hormigueros de niños y de niñas, de adolescentes, que suben y bajan las escaleras, que van al patio, que van a los baños. Que hay un cambio de clases, por lo menos en secundaria, porque no hay un aula grupo, sino que hay aulas temáticas y hay un movimiento continuo. Creo que el tema de la seguridad no está suficientemente resuelto. Si pasamos al tema de la calidad, en primer lugar están las ratios. Estamos cansados de repetirlo. Es de una contundencia demoledora decir que no se educa igual de 20 en 20 que de 35 en 35. Ni se atiende la atención a la diversidad de una manera que de otra manera. Pero aquí siguen con unas ratios que son elevadísimas, que son muy exageradas, que es un ataque a la calidad y que pone en cuestión también la seguridad. Y, claro, lo último que se puede decir desde esta tribuna es que bajar la ratio empeora la calidad, como dice el consejero. Por favor, yo sé que se está refiriendo a que no se pueden utilizar otros espacios comunes de los centros. Pero la solución no es mantener ratios altas. La solución es no masificar los centros, crear nuevos centros, ampliar las instalaciones o buscarlas en colaboración con otras administraciones. Tema profesorado. Pasando del baile de cifras, a nosotros nos salen que se reduce el profesorado en 7.700 profesores menos respecto al año pasado. Pero siguiendo las propias cuentas de la consejería, dicen que el año pasado 11.000, este año casi 3.000. Casi 3.000 que al final van a ser 2.000 para los centros públicos. Que dividido por el número de centros públicos tocan a 1,1%. Eso no da apenas para reforzar nada más que alguna guardia. Y luego ha hecho una afirmación que no tiene razón, que no es verdad. Hay que pedir rigor aquí y no venir a hacer discurso metiéndose con las leyes educativas estatales. Hay que venir a dar datos concretos. Es la comunidad que más profesores contrata de toda España. No es verdad. Casi 3.000. Andalucía va a contratar 5.000 profesores. La comunidad valenciana 5.000 profesores. Canarias casi 3.000 profesores, como nosotros y Castilla-La Mancha también 3.000 profesores. Entonces, estamos en quinto lugar, no los primeros. Tercera cuestión importante. La FP. Un auténtico escándalo. 24.914 alumnos de grado medio y de grado superior se han quedado sin plaza en septiembre. Y nos dice el consejero, no, pero bueno, hay una oferta de 1.900 plazas, 2.000 plazas. Si quitamos la FP básica, que se han dado cuenta, hay que comparar con grado medio y con grado superior. ¿Sabéis lo que significa eso? Que solo se podría atender el 7,8% de las plazas demandadas por el alumnado. Es un escándalo social, es un escándalo educativo, es un escándalo que va contra la equidad y que va, en definitiva, contra la mayor formación que necesitan nuestros jóvenes para no estar sometidos a bajos salarios, a precariedad y mantener casas de paro del 35%. Todo tiene que ver con la inversión educativa, evidentemente. Como me estoy quedando sin tiempo, la inversión educativa creo que es muy clara. Cuando gastamos menos, bueno, la mitad que la media de España, cuando gastamos 1.000 euros menos por alumno y año que la media de España, 2.000 menos que Castilla y León y 4.300 euros menos que el País Vasco, pues eso se deja notar en nuestra calidad. Pero hay un rasgo que no quiero olvidarme. La actitud de la consejería es una actitud autoritaria. No ha negociado con nadie, no ha informado, no se ha reunido con sindicatos de profesores, con AMPAs, con organizaciones estudiantiles y eso lo hacen otras comunidades autónomas, incluso algunas gobernadas por el PP. Negocian y llegan a acuerdos. En definitiva, ustedes siguen apostando por un modelo educativo con este plan de curso mediocre y desigual. Desigual porque no apuestan por la igualdad, están apostando por aumentar la desigualdad en nuestra comunidad. Y mediocre porque con esa inversión y con un planteamiento segregador, como dicen los resultados de PISA, Madrid no va bien. Hasta la propia señora Ayuso reconoció el desastre en la educación en un lapsus o en un rapto de sinceridad. Pero lo cierto es que lo hizo porque ella quiere privatizar más, pero reconociendo que están deteriorando ustedes efectivamente la educación pública. Y pedimos dos cosas, aulas seguras y un plan de rescate de la educación pública porque esta comunidad se lo merece. ¡Gracias!